Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DC Sport el día de hoy les traigo un nuevo vídeo antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones le des like y que comentes el vídeo ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo vídeo el ecuatoriano josé angulo es nuevo refuerzo de los cholos de tijuana el cuadro mexicano compró el 50% del pase del jugador angulo será el cuarto ecuatoriano en el conjunto de tijuana ya que se encuentran jordan rezabala miller bolaño brian angulo a ellos se podría sumar eric castillo que está pronto a finalizar su contrato con el santos laguna mientras que kenel arce regresa al vídeo lambateño luego de su cuarto paso por el deportivo cuenca esto tras no poder llegar a un acuerdo económico con el cuadro morlaco el día de hoy macara por medio de sus redes sociales le dio la bienvenida al volante ecuatoriano en tanto que el club sport ml por medio de sus redes sociales dio a conocer que el jugador aníbal e guisamón estará vinculado al cuadro eléctrico hasta el año 2024 la firma se dio en presencia del presidente del club nazik neme de esta manera ml hizo uso de la opción de compra del 70 por ciento de los derechos económicos y del 100 por ciento de los derechos federativos del defensor mientras que el ecuatoriano gonzalo plata continúa llamando la atención de grandes equipos de europa esto debido a su buena adaptación al equipo del sporting de lisboa ahora el valle de ver que se aparece como otro interesado en contar con su servicio según un reconocido medio deportivo de portugal asegura que el extremo ecuatoriano está en la órbita del equipo alemán en tanto que el día de hoy en la bundesliga el hausburgo de carlos grueso cayó en condición de local 1 a 3 ante el ofen hay por eso fue titular jugando los 90 minutos del compromiso con esta derrota el hausburgo se ubica en el puesto 14 con 35 puntos mientras que el ecuatoriano pervis estupiñán el día de hoy con su club de los asuna cayeron en condición de local goleados por 0 a 5 ante el atlético de madrid estupiñán no arrancó como titular pero ingresó al minuto 68 con esta derrota los asuna se quedó con los 35 puntos ubicándose en el puesto 11 y bien amigos para finalizar el vídeo le dejo con la práctica del día de hoy de barcelona sporting club no sin antes decirle que nos apoyen suscribiéndose al canal y que compartan los vídeos y bueno conmigo será hasta una próxima ocasión y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!